Gracias. Estamos de vuelta, lo recuerdo, estamos platicando con el diputado Ernesto Rufo Appel, uno de los hombres de la oposición de una larga trayectoria, ex gobernador, ex senador, actualmente diputado, y bueno, pues un conocedor de la política mexicana. Comentaba usted, diputado Rufo, el tema del nuevo video dentro de estos escándalos mediáticos, en donde aparece un hermano de López Obrador, del presidente López Obrador, de nombre Pío López Obrador, y bueno, el presidente cuando le preguntan sobre esto, pues se lava las manos literalmente y dice que ahí no hay nada que perseguir porque un particular está apoyando a la formación de un partido político. Sin embargo, bueno, pues hay antecedentes muy claros sobre eso. El caso Bejarano y Carlos Ahumada, que también era de un particular. El caso de los amigos de Fox, que fue sancionado severamente. El caso del Pemex Gate, que también fue sancionado con severidad. ¿Qué decir de este nuevo video y de cómo el presidente asume, pues, este escándalo? Diputado. Pues que, lamentablemente, esta circunstancia nos habla de que nuestro México está convertido en un lodazal. Un cochinero. Un cochinero. Y que, pues yo creo que debemos ver que hay una época precisamente en la que todo se va a saber. Y que, bueno, hace rato refería que de esta manera entonces podrán operar las instituciones, la vigencia de la Constitución, el poder judicial, el legislativo, el poder absoluto y autoritario como se han llevado las presidencias de la República, y que hoy el presidente López, pues, así lo pretende ejercer, tendrá que ir, pues, aceptando la vista, el escudiñamiento que hacemos ya los ciudadanos al ver toda esta información y llegar a las elecciones, a votar. Creo que dentro de todo este lodazal, algo bueno va a salir, que es la transparencia, los sistemas anticorrupción, la vigencia de las leyes. Ojalá que los partidos políticos pronto abran sus puertas y se pongan transparentes, inclusive el mío, Acción Nacional, y de esta manera llevar a los mejores hombres y mujeres a que encabecen a las autoridades. Diputado, la gente, la sociedad, los votantes, dudan de la honestidad de los políticos casi de manera natural. La pregunta concreta, ¿hay en México, lo digo con mucho respeto, usted es un político, ¿hay en México políticos que puedan tranquilamente aventar la piedra y no esconder la mano o que tengan, pues, antecedentes limpios? Pues no debe de haber muchos, lamentablemente. Pero yo pienso que el poder caminar libremente y no andar ocupando de acompañantes de temas de seguridad y estar dispuesto siempre a aclararlo todo es una divisa, es una manera que debe de caracterizar a los políticos. Porque en ellos se deposita la confianza. Cuando vamos a votar, realmente el votar es un acto de fe. Claro. Estás creyendo en lo que te dijo alguien. Confiando. Es confianza. Entonces, a eso debe de conducir el sistema político mexicano y el global. Que la transparencia haga que la fe y que la confianza sean el sustento de la esperanza y poder trabajar entonces todos los días, pues, en un esfuerzo que sabemos que puede ser retribuido de una manera irreconocible. A ver, diputado Ernesto Rufo, usted fue el primer gobernador del Partido Acción Nacional. A mí me tocó estar una parte de su campaña. O sea, usted se enfrentó en aquellos años al viejo régimen, a la censura, a la presión a los medios, etc. Hoy parece que estamos de vuelta en eso. Hace unas horas vimos cómo una importante revista de opinión crítica fue literalmente censurada. O sea, vimos que al día siguiente de que aparece el escándalo del hermano del presidente, solamente dos medios nacionales lo llevan en su portada, en su primera plana, etc. Muchos noticieros lo ignoraron. ¿Estamos de vuelta en lo peor de la censura de los viejos tiempos? Yo veo, Ricardo, que este asunto de lo público, pues, ha ido en evolución en México, como lo ha hecho en todos los demás pueblos del mundo. Por no irme muy lejos, pues, teníamos el autoritarismo absoluto del general Díaz. Vimos la revolución y se convirtió en un cuasi-general el siguiente gobierno, pero era colectivo, o sea, había muchos generales, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Que el poder absoluto se fue descongelando. Luego vinieron los hijos de los generales, que les llamaban los cachorros de la revolución. Algunos fueron a Harvard. Y todo esto fue abriendo el control del poder, y cada vez más y más fueron participando. Y empezó a aparecer el tema de la corrupción de una manera creciente. Porque antes el absolutismo del general Díaz, pues, era un ogro, pero tenía el control. Y ahora, lo que estamos viviendo es el desorden total. Ya no puede alguien controlar todo el poder como quisiera. Y se le está desgranando el control político. Y no hay otro remedio más que aceptar la vigencia de las instituciones, del asunto democrático, de que debe haber pesos y contrapesos, debe de haber leyes. Y a todo eso se está revelando la mente absolutista de López Obrador. Por eso quiere controlar todas las entidades, está cancelando los órganos autónomos. Es, sí, una época que pretende la regresión a lo absoluto y lo oscuro. Pero, como decíamos hace rato, este tema de las tecnologías de la comunicación ayuda a la transparentación de todas las cosas. Así que creo que vamos en esa evolución hacia algo mejor. Y yo digo que es la verdadera vida institucional en México. Por último, diputado Ernesto Rufo, vivimos el poder de un solo hombre. Le hago la pregunta por lo siguiente. Parece que no existen los poderes legislativo y judicial. La Fiscalía General parece que está cooptada. Ya le llaman Fiscalía Carnal, como se decía hace no mucho tiempo. ¿Tenemos un gobierno de un solo hombre? Así está pretendiendo ser operado por López Obrador. Yo que estoy ahora de diputado, veo cómo se han reformado muchos de los contenidos de la Constitución y está detonando una serie de controversias constitucionales. Porque el presidente está disminuyendo las garantías individuales y se las está abrogando él en la presidencia de la República. Y esto es, sí, pues esa tendencia a ese absolutismo. O, por ejemplo, él distribuyó el video ese de los paquetes. Sí. ¿Cómo un presidente de la República se pone a distribuir un video de algo que no tiene autoría? Exactamente. Está rompiendo con todos los cánones de los principios legales de la procuración y la... Partición de justicia. Partición de justicia. Exactamente. Esto, pues, nos habla que es un personaje que, pues, es como él quiere las cosas, es voluntarismo, y es como él es, no hay instituciones. Eso es peligroso y sí, lo sé, vamos a sufrir unos años por venir, quizá uno o dos, muy difíciles la pandemia, la economía, pero tiene que entrar el sentido común y la conveniencia de que todos veamos que lo mejor que podemos hacer es respetar a las instituciones que están regidas por las leyes. Muy bien. Así que esa sería mi conclusión, Ricardo. Diputado, le aprecio, le agradezco, se nos terminó el tiempo, y espero que pronto podamos seguir platicando. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.